El Birba Paprec 3 de Jean-Pierre Dick y Loic Perón se ha proclamado vencedor de la segunda edición de la regata Barcelona World Race. El velero francés ha llegado hoy a Barcelona, cubriendo el recorrido de la prueba en 93 días, 22 horas, 20 minutos y 36 segundos. El segundo puesto de la general será para el MAFRE, de los españoles Iker Martínez y Xavier Fernández, que está a unas 190 millas de la meta cuando se cumple la jornada 94 de navegación. Después de edulvar esta noche el Cabo de Palos, el barco español navega ahora a 90 kilómetros al este de las costas de Alicante, a una media de 10 nudos en rumbo noreste, dirigiéndose hacia la isla de Formentera. El Renault ZE de los cántabos Pachi Rivero y Toño Píriz sigue tercero en la general cuando está a 150 millas al oeste del estrecho de Gibraltar.